Música Buena vesprada Así estoy No lo encuentro Vamos a ver si ve aquel palau Si ya no es veu muy bien Ahora giraré de la iglesia de Castelló de Rugat Y estoy bajando Música No voy a grabar Porque después le voy a la oficina del poble Pero soy el poble Minut que es Vale, ya os conté Los niños del poble me han contado Bueno y este es el carrer de la mesquita Palau Y ahora No voy a grabar No voy a grabar No voy a grabar Es castellana Es castellana Es costellana Y ahora voy a ver si trabaja la mitad En el que ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!